Hoy os hemos traído a las dos knackets más exuberantes que vais a encontrar en los catálogos de Honda y de Kawasaki. Nos referimos a la CB1000R y a la Z1000R, dos motos que han sido pensadas para haceros pasar momentos inolvidables en una buena carretera de montaña y en ese apartado verdaderamente no hay grandes diferencias, donde si las hay y de consideración es en su comportamiento dinámico y en sus reacciones y de eso os vamos a hablar, así que no os perdáis lo que viene ahora. Echando un vistazo a las fichas técnicas no vemos grandes diferencias. El rendimiento de los motores es parejo y otro tanto sucede con los datos de la parte ciclo. Con las formas y el estilo, la cosa cambia. Honda, con unas líneas suaves y elegantes, da un nuevo y original enfoque al concepto Street Fighter. Kawasaki, por el contrario, procura agudizar el ya de por sí estilo agresivo de la categoría. Ahí están esos trazos duros y rectos en sus formas o esas impactantes colas de escape. Entrando en los detalles técnicos, decir que ambos motores son de carrera corta. No obstante, Kawasaki le ha dado algo más de diámetro a los cilindros para obtener esos casi 50 centímetros cúbicos de más. Curiosamente, el motor de la CB es algo más potente. Que arriba gire cerca de 500 vueltas más que la Z, debe haber tenido algo que ver. Además, su tacto es más suave, tiene menos inercias, menos ruidos mecánicos y vibra un poco menos. El motor de la CB, sin duda, es un poco más moderno y refinado. Con todo, el motor de la Z ofrece un mayor y mejor valor de par motor. Fundamentalmente porque llega antes y eso se acostumbra a traducir en una respuesta al gas más poderosa e inmediata. Repasando la transmisión, vemos que los dos equipan embragues deslizantes anti-rebote. En la Honda, como accesorio, encontrarás un cambio rápido. Lamento que pudimos testar en la unidad de pruebas con un funcionamiento más que correcto. Ambos chasis son de aluminio. La gran diferencia está en sus configuraciones. Kawasaki ha optado por envolver el motor con las vigas, mientras que Honda ha preferido colocarlo en suspensión. Entrando en las geometrías, el avance, un valor con cierta influencia en los cambios de dirección, es prácticamente calcado. No sucede lo mismo con el peso, uno de los datos más importantes influyentes en la parte ciclo. Y en ese punto, la Honda, con 9 kilos menos, se lleva el gato al agua. En las suspensiones, ambos fabricantes recurren a la misma horquilla invertida, al monoamortiguador con progresividad y a la multirregulación manual. Los discos de frenos delanteros son del mismo diámetro y también están mordidos por pinzas radiales de cuatro pistones. Los ABS son convencionales. O sea, que no incorporan ayudas complementarias en la frenada en curva. La Z que nos dejó Kawasaki era la versión Edition. Equipaba pinzas Brembo Monoblock y un amortiguador trasero Hollings. Dos elementos que, sin desmerecer al material de la Honda, colocan a la Kawa un pequeño paso por delante. El equipamiento de las Nuggets acostumbra ser minimalista, funcional y nada dado a florituras. Y aquí no ha sido una excepción. En el apartado de la iluminación, Kawasaki emplea el sistema LED en la óptica delantera y en el piloto trasero. Honda ha optado por un sistema completamente LED. Los cuadros de relojes, en ambos casos, son del tipo LCD. Aquí no hay TFT. Eso sí, la información en los dos ordenadores es más que correcta. Con todo, el cuadro de la Honda es más práctico. Sus vacías son más grandes y la gestión de la información no requiere soltar las manos del manillar en busca de los botones, algo que sí deberás hacer en la Kawa. En cuanto a la calidad de los materiales, tampoco es que haya grandes diferencias. Quizá la Honda Honda ofrece un aspecto algo más pulido. Lo vemos en algunos ajustes, entregas y molduras. Decir, en descargo de la Kawa, que la unidad que nos cedió Honda venía equipada con un paquete estético con no pocos paneles y acabados en aluminio. En el artículo que acompaña este vídeo encontraréis una prueba comparativa con muchos más detalles e información relativa a los precios, a los consumos y mucho más. No os lo perdáis. Bueno, como podéis ver ya hemos hablado de sus características técnicas y de su equipamiento y llega el momento de hablar de su comportamiento dinámico en carretera. Y para ello contamos con la colaboración de nuestro inestimable Paulino Arroyo. Bueno, Paulino, si te parece podríamos empezar hablando de su ergonomía. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué diferencias has encontrado entre una y otra? La posición de la Honda CB es claramente más Street Fighter. Estás sentado más arriba que en la Kawasaki y la posición de manillar también es más amplia y no es tan sacrificada. Al cambio en la Kawasaki, estás más integrado en ella, estás sentado más bajo, el suelo está más cerca y la posición de manillar es un poco más sacrificada. Tienes que ir a buscarla. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gran ventaja de la Kawasaki es que al sentirte integrado te es más fácil trazar, moverte encima de la moto, mientras que con la Honda te sientes un poquito más lejos. Al ir un poco más para atrás te sientes más distanciado. Quizá la Kawasaki te invita a entrar en curva, te invita a inclinar. Con la Honda te sientes un poquito más forzado. En cualquier caso, su comportamiento en curva sí que diríamos que la Kawasaki es un poquito más perezosa a la entrada de las curvas, mientras que la Honda claramente se mueve mejor, entra más fácilmente, tiene un comportamiento más rápido. Y antes lo estábamos hablando con Paulino, que podría ser incluso posiblemente por la posición, por la colocación de los pesos. No sé si estarías de acuerdo. Muy posiblemente. Está sentado más arriba y caes antes, caes más rápidamente en la curva, porque el peso está muy arriba. Digamos que hay que moverla menos para entrar en curva. Una vez puesta en trazada, es perfecta. Y ya si entramos en el tema de motor, desde luego no tiene nada que ver. Son dos motores de mil, son dos motores con la misma potencia, pero la Kawasaki tiene un poquito más de parra. La nota siempre un poquito más llena en toda la curva, pero claro, no lleva electrónica. Y no lleva electrónica es un problema. Un problema o no. Dependerá de tu estilo de conducción, de tus ganas de disfrutar de las sensaciones. Con la Honda, desde luego, te sientes más seguro. Vas más tranquilo porque sabes que tiene red. Con Kawasaki no hay control de tracción, no hay modos de potencia y no hay freno motor. Cosa que en la Honda sí. Y eso verdaderamente le da un picante que en la Honda no lo tienes. Pero quizá, si se trata de efectividad, yo creo que los dos, si supongo que estarás de acuerdo conmigo, hemos sido más tranquilos con la Honda. Sí. Subirse a la Kawasaki es como hacerlo en una motocicleta desde hace unos cuantos años, sin la ayuda electrónica, como bien denominabas, con red. La Honda tiene la red, la Kawasaki no. La Kawasaki la tienes en el puño. Tienes que ir cortando, tienes que ir con el miedo a que al abrir mucho pierdas tracción y más con las carreteras que hemos encontrado hoy. Estás algo húmedas en algunos puntos. Sí, sí. Entrando en el apartado suspensiones y frenos, desde luego Kawasaki está muy bien dotada. Honda funciona muy bien, pero la firmeza en la suspensión trasera nos ha parecido que la Honda tiene un poquito menos de freno que la Kawasaki y se mueve un poquito más, quizá notas la Honda un poquito más nerviosa que la Kawasaki. La Kawasaki la notas, no sé si estás de acuerdo, yo la noto un poquito más aplomada. La verdad es que las he visto muy iguales en ese aspecto. En baches secos quizá sí que es cierto, tienes razón, que el rebote es más rápido en la Honda y te devuelve esa sensación de que te quiere sacar de la trayectoria cuando hay un bache en curva. A la Kawasaki no le pasa. Sí, sí, desde luego. Es un poquito más asentada y suponemos que es un tema de suspensión trasera porque delante las dos llevan la misma horquilla. Multiregulable, Showa, VPS. Y entrando ya, creo ya que repasando frenos, repasando suspensiones, repasando motor, repasando ergonomía, no nos queda otra que tomar una decisión. Tú, Paulino, ¿cómo? Podemos entrar en la cuestión estética. Bueno, sí, ¿por qué no? A mí me gusta mucho la frontal de la Kawasaki, es muy agresivo, el frontal y toda ella, es muy agresiva en sus líneas. Muy, muy lo que comentabas antes, muy, el aspecto Street Fighter está muy, muy bien conseguido con ese faro delantero y colocado tan bajo, muy habitual en los preparadores Street Fighter centroeuropeos. En el aspecto estético me quedo con la Kawasaki. En el aspecto funcional y gracias tal vez a toda esa electrónica preferiría la Honda. Yo creo que me quedaría, esta vez me quedaría la Honda. Me ha parecido una moto mucho más práctica, no solo por la electrónica, sino porque incluso tiene un poquito más de rayo de giro y para moverse por ciudad es una moto un poco más agradable y creo que los acabados están un pequeño paso por delante. Por lo tanto, la estética me convence más, la veo un poquito más moderna, es una moto más fácil de llevar, una moto más ágil, más agradable y yo creo que esta vez me quedaría con la Honda. La Kawasaki desde luego me ha vuelto loco, me ha gustado muchísimo, pero no llevar electrónica con tantos caballos puedes acabar metiéndote en líos, la verdad. Bueno, y hasta aquí este comparativo, esperamos que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima.